con muchísimo gusto a dos grandes amigos y pues déjeme primero felicitar por el día del abogado al doctor Isaac de Paz, jurista y constitucionalista, a él y a usted que nos ve y que nos escucha porque nos ven muchos abogados, muchas gracias queridos abogados y abogadas, muchas gracias y muchas felicidades y usted, no usted que digo a ti querido doctor Isaac de Paz, te mando un abrazo, me da mucho gusto que pues continúes aquí como nuestros, como parte de nuestros colaboradores, te lo agradecemos y te mandamos nuestra felicitación hoy en el día de los abogados. Muchísimas, muchísimas gracias querido Toño y querida audiencia de Sin Censura por felicitarnos a quienes ejercemos el derecho y bueno pues buen día, todavía a un minutito del mediodía en el centro de México, muchas gracias Toño, aquí listos. Así es, así es, a un minutito y bueno pues si hablamos también de los que abogan por causas justas, también tenemos que saludar y felicitar al buen Francisco Cruz, periodista y escritor querido Paco, también bienvenido a esta mesa de análisis, ¿cómo estás? ¿cómo estás querido Paco? Toño, ¿cómo estás? Pues sí, solamente abogo por eso, pero un abrazote para el licenciado Isaac de Paz, así que este, aquí estamos Toño, aquí estamos en fin de semana y listos Toño, muchas gracias. Pues vamos a darle qué les parece la información que tenemos hasta el momento, ya se ha puesto muy acalorado el debate en cuanto a la reforma judicial y de lo cual es experto el doctor Isaac de Paz, pero qué les parece que comenzamos precisamente con eso, con lo que nos platicaba el buen Ricardo Sevilla sobre los abusos, los diálogos que se están dando en estos momentos rumbo a la reforma judicial, fíjate doctor, yo, tú sabes perfectamente que yo soy más que neófito en esto y solamente me gradué como abogado, nunca me titulé, ¿no? Esa es la realidad, soy titulado como periodista, ahí sí tengo mi cédula, pero como abogado nunca lo hice, y en las prácticas muy sencillas, humildes que llegué a realizar, nunca me tocó ni siquiera en un juicio oral, no sé por qué, ¿no? No sé si eso exista, que alguien, algún juez, algún impartidor de justicia tuviera ahí un mazo como acá en Estados Unidos ni nada. Le da mucho la atención que tengan este tipo de estructuras en el Poder Judicial, en la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ver que tienen hasta tiendas virtuales para vender parafernalia de la Suprema Corte, a pesar de la gran cantidad de dinero que obtienen, de todas las prebendas que tienen, de sus fideicomisos, de todos los privilegios, aparte de todo, tienen una tienda virtual. Eso en la Suprema Corte, en el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, hasta un taller mecánico para los empleados tienen ahí en el Tribunal Electoral. Y ni se diga tantas cosas, esto mientras se da ese análisis, ese diálogo rumbo a la reforma judicial. Pero hoy lo que ha quedado más que claro es que la reforma judicial, doctor, va porque va. Tenemos a una ministra presidenta que ha exigido que participen en este, en estos diálogos, la doctora Claudia Sheinbaum y el presidente López Obrador, a la que han malpateado una y otra vez, y lo que repiten los diputados morenistas y sus aliados que asisten a estos foros, es que sí, los están escuchando en lo que ellos quieran, pero la reforma va, doctor. Pues sí, mi querido Toño, la reforma es un hecho y creo que la entrada de los foros me parecen insuficientes. Y de repente la discusión es muy parroquial. A veces pareciera haber a un grupo de abogadas, de abogados, de ambos bandos, ya muy ensimismados en sus discursos y en sus narrativas y sin analizar cuestiones de fondo que yo considero oportuno de escribir, criticar y de construir en este proceso de diálogo legislativo. Pero bueno, es un esfuerzo también del Poder Legislativo para socializar la reforma. Y sobre la observación o la petición de la ministra presidenta para que se siente a la mesa el propio presidente López Obrador, la propia presidenta electa, creo que llega muy tarde. Llega muy tarde, no solo en el ámbito personal de ella como ministra, sino en el ámbito institucional. Yo siempre he dicho que el Poder Judicial tiene que dialogar, pero hay una postura en la judicatura, la dominante, que dice que los jueces no deben hablar. Es una postura, por cierto, del siglo XVII, que dice que los jueces solo deben ser la boca de la ley, que hablan con sus sentencias. Y es una postura del siglo XVII francés, del siglo XVIII, del siglo XIX, que el juez es la bouche de la loi, decían los franceses. Y creo que no, estamos en el siglo XXI, los jueces tienen que expresar la justificación, el fundamento, y por qué no, abrirse al diálogo, abrirse al diálogo en todos los aspectos. No le ha pasado nada al ministro José Ramón Cosío, escribiendo libros, dando entrevistas, participando activamente en asociaciones civiles, ni al ministro Saldívar, ahora en retiro, también participando política y activamente, ni a la ministra en retiro, Olga Sánchez Cordero de García Villegas. No le ha pasado nada. O sea, es natural que los jueces son personas con un bagaje político, porque el derecho es poder. Y volviendo al punto de la reforma, Toño, llega demasiado tarde esta petición de la ministra presidenta. De entrada, no tenía redes sociales antes de ser ministra presidenta. Ni siquiera sigue sin tener una red social propia, como si lo tenía José Ramón Cosío, como si lo tenía Olga Sánchez, el propio ministro Saldívar. Yo le sigo diciendo ministros porque siguen siendo, así se llama, ministros en retiro. Por eso sigo mencionando esa palabra. Entonces, creo que llega demasiado tarde. Y hubo un momento en que se dio la oportunidad de que dialogaran con el presidente. Pero más que eso, o con la presidenta electa, más que eso, si la visión, aunque decimonónica, es hablar con las sentencias, bueno, pues era el momento entonces de hablar con sentencias a favor de los intereses populares, de hablar con sentencias que protegieran los intereses de la nación, de hablar con sentencias que protegieran la industria eléctrica nacional, un servicio público que sirve para maximizar los derechos humanos, que es la energía eléctrica. Sin energía eléctrica no podríamos tener este diálogo, no podría haber derecho a la información, no podría haber derecho a la alimentación, no podría haber derecho a la educación. Y bueno, la energía eléctrica es algo sumamente relevante. Y ese fue el punto ya que destruyó esa capacidad de diálogo que pudiera haber existido entre la corte y el ejecutivo. Porque eso fue ya un divorcio absoluto de los intereses populares. El invalidar de la forma tan inconstitucional como lo hicieron. La ley de la industria eléctrica ya fue pues como el acabose. Pero bueno, todo eso ha tenido también una historia previa de diversos juicios, de diversos rechazos, de diversas negativas, en diversos y distintos procesos constitucionales. No es nada más este amparo, han sido muchos otros procesos constitucionales que si la gente, perdón por el comercial, tiene tiempo de ir a mi canal, ahí he estado analizando el por qué se ha llegado al encono entre particularmente el presidente y la Suprema Corte. Y un poco también con el Poder Judicial, que es el todo que ahora se está queriendo reformar. Y bueno, hasta aquí dejaría esta primera intervención para escuchar al maestro Paco Cruz, Toño. Muchas gracias, doctor. Sí, muy, muy interesante. Le pido al equipo que nos agrade para también preguntarte a ti, Paco, tu opinión sobre esto. Efectivamente, me parece a mí que, pues, a lo mejor podría haber incluso furos insuficientes. Uno los escucha y, pues, es lo mismo de siempre, ¿no? Con mucho respeto para el doctor, pero, pues, es la misma jerga jurídica inentendible de siempre, ¿no? Y es también la idea de decir, ay, nosotros sabemos ustedes, ¿no? Pero siendo el argumento principal, ¿no?, por parte de cualquier representante del Poder Judicial es, nosotros sí sabemos, nosotros sí no lo merecemos, ustedes no, y ustedes, pueblo, no saben ni madres, ¿no? En estos foros rumbo a la reforma judicial, cuando considero que es, pues, bueno, la buena onda del movimiento de la Cuarta Transformación, de decir, vamos a escuchar al Poder Judicial, pero la reforma va, pase lo que pase. O a lo mejor, qué bueno que tenemos al Poder Judicial participando en estos foros en caso de que queramos modificar algo que se nos haya pasado por ahí. Pero hasta ahí, ¿no, Paco? Mira, Toño, yo voy a ser un poco más prosaico. El problema de fondo real, dice el doctor Isaac de Paz, sí, si quieren hablar con sentencias, ahí están. Pero yo voy un poco más hacia lo que piensa la gente allá afuera, quienes no sabemos de derecho, quienes no sabemos esas grandes cuestiones técnicas que utilizan. La cuestión es si todos debemos o no someternos a lo escrutinio público. Yo creo que allí debe haber un gran consenso de que si tú recibes, una persona cualquiera recibe recursos públicos, debe someterse al escrutinio de todo mundo. Esa es una verdadera apertura. Eso, un momento, no se trata, mira, yo no veo de que se trate de, por ejemplo, de que un juez, un magistrado, una persona cualquiera haga campaña para ser juez o ministro. Yo lo que veo es que hay una reticencia histórica de un grupo de personas, magistrados, jueces, ministros, de someterse al escrutinio público. Y creo que allí podemos hablar, y lo que hicimos el 2 de junio fue eso, nada más que se sometan a escrutinio. Tienen que hacer campaña. No son políticos, pues sí son políticos. Sí lo son, ¿por qué? Pues los encuentros clandestinos de Norma Lucía Piña Hernández con Alejandro Moreno Cárdenas, pues nos dicen otra cosa. Sí, son políticos. Es decir, hay como una especie de hacerse sentir, o que nos hacen sentir que son ellos una clase privilegiada. Me parece, mira, el doctor Isaac de Paz tocó un punto central en las reuniones, encuentros, diálogos por la reforma nacional, como que es repetitivo porque van gente que ya se conocen. Creo que esta especie de diálogo se va a reactivar bien hasta que llegue la nueva Cámara de Diputados. Con los mismos que están ahí ya es muy complicado, pero a mí me parece que debemos ponerlo así, simple. ¿Cuántos jueces hay, por ejemplo, en la Ciudad de México? ¿Cuántos magistrados? Me parece que sí hay una capacidad para que algunos de ellos, o todos, se sometan a una elección popular y eso es decir el escrutinio público. Claro, tiene que haber una serie de candados, una serie de cuestiones para que no vayamos a elegir a cualquier hijo de vecina. Francisco Cruz Jiménez, que no sabe nada del derecho y va a llegar a un juzgado. No, tiene que haber ciertos candados. Creo que en eso todos estamos de acuerdo. Pero en lo que tenemos que estar de acuerdo es que todos aquellos o todas aquellas personas que reciben un centavo del erario tienen que estar sometidas al escrutinio público y luego también tienen que estar sometidas aquellos que hayan violado algún principio de ética o participado en un caso de corrupción también tienen que estar sometidos al escrutinio de alguien. Someterse al escrutinio de ellos mismos por ellos mismos pues me parece que es algo erróneo y tenemos que ver todas esas cosas. Hacerlo muy simple. Hacerlo muy simple porque yo he escuchado, por ejemplo, a algunos ministros y la verdad es que de pronto no. Están hablando entre ellos. Están hablando entre ellos cuando a las urnas fuimos casi 36 millones de lectores. Por otra cosa, tenemos que hacer un lenguaje más sencillo, más efectivo y hacer cuestiones muy prácticas y las cuestiones técnicas que las hagan grupos de especialistas. Yo, mira, en eso estoy absolutamente de acuerdo. En eso creo que sí se pueden poner de acuerdo quiénes tienen que integrar algo, un comité, por ejemplo, para elegir quiénes van a participar en una elección de jueces, quiénes pueden, qué requisitos pueden tener, qué requisitos tienen que cumplir, pero lo que me parece que es el de fondo, se someten o no al escrutinio público. ¿Qué pasa con aquellos que violan algo? Hoy no conocemos nada de la judicatura. Sé que le acaban de pedir informes al INAI sobre jueces que cometieron algunos, algunas infracciones graves, algunas infracciones leves. No lo quiere dar a conocer. Pues no lo quiere dar a conocer porque tampoco hay tantísimo. Así que mira, yo lo reduzco muy sencillo. Que nos digan, por ejemplo, en la Ciudad de México, ¿a cuántos vamos a elegir? ¿Cuántos magistrados hay en la Ciudad de México? Federales. No vamos a entrar ahorita a lo local. ¿Cuántos jueces federales? Y ahí empezamos a reducir. Luego, ¿los debemos someter o deben ellos someterse al escrutinio público? Yo digo que sí. Y después hay personas, como el doctor Isaac de Paz, que son especialistas y que tienen otra visión de los temas, de los asuntos. Ellos deben participar en mesas especializadas y después darnos a conocer en términos comunes, sencillos, que haya algo correcto, que le diga algo a esa gente que fue a votar el 2 de junio por el plan C, que le diga, mira, este es el problema real. Sí sabemos que hay corrupción, sabemos que hay problemas de ética gravísimos, problemas de nepotismo también gravísimos, pero eso no es suficiente. Eso no es suficiente. Hay otras cuestiones que son muy prácticas y creo que es a las que debemos enfocarnos nosotros y otras cuestiones complicadas. El doctor Isaac de Paz o algunos otros doctores o maestros en derecho que entienden cómo funciona la cosa, que entienden cómo operar y bajársela a la gente. Este es el problema real. ¿Se puede arreglar o no? Ahorita todo está cerrado. ¿Tiene Norma Lucía Piña Hernández poder de interlocución? No tiene ninguno. ¿Para qué llama el presidente cuando tuvo oportunidad? ¿Para qué llama Claudia cuando ya los diálogos están en la Cámara de Diputados? Me parece que hay otras cuestiones, te digo así, muy sencillas y que las cuestiones complejas nos las expliquen el doctor de paz y otros maestros y doctores en derecho. Nosotros dijimos ¿hay derecho al escrutinio? Sí. Todo el mundo que recibe un centavo, todo el mundo que se corrompe, todo el mundo que viola la ética o que tiene comportamientos dudosos se tiene que someter a ciertos organismos que no dependan de ellos mismos. Yo creo que lo otro que dice el doctor de paz ya está viciado, ya se están hablando es como cuando yo recuerdo los viejos periodistas oye mano qué buen reportaje oye mano qué bien escribiste entre ellos mismos se dan sus palmaditas a mí me parece que deben salir de eso y creo que en septiembre va a haber un revulsivo cuando tome posesión la nueva perdón cuando inicie el primer periodo ordinario de sesiones de la próxima legislatura ahí vamos a ver algo lo otro casi todos los días estamos escuchando lo mismo Toño Sí, casi todo lo es lo mismo la misma de lo mismo y no hay de alguna otra forma claridad pero para ese poder judicial que además de todo querido Paco querido doctor querido público consentidor todos los días nos da una razón para que queramos los mexicanos una reforma al poder judicial como esto que les voy a comentar a continuación le pido el equipo que nos grave desde muy muy temprano hemos estado platicando con la audiencia cómo es que el tribunal electoral del poder judicial de la federación determina pues de alguna otra forma sanciones en contra del presidente López Obrador acusándolo de que supuestamente sí incurrió en violencia política en razón de género en contra de una muy mentirosa soy chicales muy oportunista muy además de todo no y pues con muy poca seguridad de sí misma con muy poca dignidad Xochitl Galvez que debería en estos momentos pensarla mejor retirarse un poco de la política como lo hacen en general los candidatos perdedores pero bueno ella sigue en esta idea de querer impugnar la elección sigue en esta idea de querer de alguna otra forma convencer al poder judicial para que se declare que el presidente es el más malo de Malolandia y consigue efectivamente que el tribunal electoral del poder judicial de la federación hable de una especie de pues vinculación de interferencia por parte del presidente además de la violencia política en razón de género que según tengo entendido doctor no va a corresponder algún tipo de sanción en contra del presidente López Obrador no es lo que te quiero preguntar si no hay una una sanción en contra del presidente per se qué es lo que va a pasar qué significa esto que determina el tribunal electoral y que el presidente desestima el presidente bueno no tienen ni fundamento claramente están mintiendo están falseando la realidad pero qué va a pasar doctor con esta nueva determinación del poder judicial mira Toño dos comentarios iniciales para responder a esta pregunta en primera que son conjeturas por lo menos lo que señala el boletín de la sala especializada que es un órgano por cierto técnico que se supone que analiza este tipo de situaciones es una sentencia digamos inicial todavía falta que la revise la sala superior y son una especie de conjeturas y se refieren a dos mañaneras del año pasado y creo que algunos otros personajes y funcionarios de la presidencia pero son como conjeturas porque el presidente dijo que si el plan C y luego eso le perjudicó a Xochitl y que entonces usó recursos públicos o sea está demasiado forzada la sentencia el argumento central no tiene ese rigor si logístico de ah pues hay una situación de esta manera la ley dice esto por lo tanto hay una consecuencia entre el hecho y el derecho hay una relación que nos hace establecer que efectivamente el presidente incurrió en esa conducta porque además decir violencia política de género tiene muchas aristas de subjetividad entonces creo que por esa razón el presidente se atreve a decir que es una mentira que no está fundamentada y que no hay sustento y creo que la sala especializada si está queriendo como hacer pasar unos dichos dándoles otro significado no un significado simbólico vale usted saber qué significa eso porque en el derecho pues nos regimos por reglas ¿verdad? no por símbolos pero bueno Toño en general fíjate que este tipo de órganos judiciales y un poco volviendo al tema de la de los diálogos un aspecto central que despierta el rechazo a la elección de jueces es que los máximos órganos de la justicia en México y los famosos órganos constitucionales autónomos han sido un botín han sido una recompensa han sido una especie de premios a las élites jurídicas de este país por eso la gente de la escuela libre de derecho la gente litam la gente de la élite jurídica de la unam incluyendo la facultad y el instituto del side de estos grupos de poder que se han enquistado muy bien en México desde los años ochentas en la procuraduría general de la república en la comisión nacional de derechos humanos en la suprema corte en el IFE en aquel entonces luego en el INE ahora han sido si tú revisas los perfiles y la gente revisa los perfiles siempre son los mismos gente de la unam gente del side gente del itam gente de la libre derecho por eso esa élite se opone por eso es un diálogo sumamente parroquial es un diálogo que yo he criticado y digo bueno están los mismos de siempre hablando de lo mismo de siempre no van a llegar a nada o sea es impresionante como incluso en el diálogo que se dio en Chiapas el cuarto el cuarto encuentro pues eran los mismos o sea gente de la ciudad de México el ministro Lainez el senador Noroña o sea la verdad es que yo ya el quinto diálogo ya ni lo voy a ver porque digo bueno ya me sé qué va a decir cada uno de ellos entonces esto también ha despertado ese rechazo de la élite jurídica en México el que se les ha mandado a dar cuentas al público y se indignan porque dicen cómo yo voy a salir a hacer campaña yo la respuesta que les diría oigan señores señoras ganan súper bien no consideran que pueden ir a darle cuentas al pueblo a decir este es mi plan esta es mi postura legal en este aspecto quiero que voten por mí que me apoyen porque yo tengo un plan de trabajo así yo quiero administrar así un juzgado un tribunal colegiado yo quiero modificar este sentido de las sentencias quiero favorecer los bienes colectivos eso lo hacen ya lo he dicho yo en mi canal eso lo hacen en Estados Unidos en la democracia más avanzada y ni modo que digan que ya los jueces están subyugados al poder político si son plenamente jueces partizanos en muchos aspectos entonces tampoco va a ser así como lo bien lo advierte bien lo señala el maestro Paco Cruz tampoco vamos a elegir a personas que no tengan la licenciatura en derecho es más la elección es el último filtro es como el espaldarazo final gente que tiene la experiencia tiene el título tiene seguramente yo les pediría si posgrado porque no yo si estoy en desacuerdo con el presidente en que dice que a un muchacho de 23 24 años saliendo de la licenciatura ya lo hacemos juez no pues la verdad es que tendrá mucho sentido de justicia pero ya cuando estás con los expedientes en la mano que te va a llegar un asunto de 10 secuestros de desaparición forzada un asunto de un amparo contra la ley eléctrica pues ahí el sentido de justicia si te sirve pero también te sirve mucho la experiencia entonces en ese aspecto si yo difiero totalmente al presidente porque uno que ha estado que ve los expedientes que son expedientes que tienen que llevar en el elevador hasta en un diablito los llevan porque son tomos y tomos y tomos y tomos y tomos que te tienes que echar 10 horas de audiencia pues no eso no lo va a aguantar alguien que no tiene experiencia práctica la verdad en ese aspecto no estoy de acuerdo con el presidente que dice que recién titulados ya los mandemos a un tribunal colegiado no pues rápido me los van a bailar les van a llegar a ofrecer un carro ahí algo y pues la juventud se deja deslumbrar muy fácilmente entonces creo que en ese aspecto si yo le diría al presidente señor presidente en ese aspecto si déjenos opinar a los que tenemos más experiencia en ese aspecto de ir a los juzgados o sea porque se empantanó Ayotzinapa por ejemplo porque ese amparo que liberó a mucha gente pues fueron por aspectos de falta de experiencia en la fiscalía en la policía y en el poder judicial federal entonces si habría que retomar los diálogos en aspectos más profundos más técnicos y tratar de pluralizar los máximos órganos de impartición de justicia para que no tengamos salas especializadas de gente que a veces ni tienen experiencia Toño a mí que me disculpen muchos ministros que lo han sido y ministras no tenían experiencia constitucional o sea venían del ámbito administrativo yo no sé por qué Marco Cortés se queja de la ministra Lenia Batres ahí poniendo en un tuit que la ministra no tiene experiencia que que cómo es posible que la haya designado el presidente y que no tiene capacidad cuando realmente muchos nombramientos que hizo Cedillo Fox Peña Nieto Calderón pues no tenían el perfil constitucional o sea ahora la la justificación de algunos es es que cómo no son especialistas pues varios de los ministros y ministras que tenemos en la corte no son especialistas en derecho constitucional en interpretación constitucional en argumentación constitucional podrán serlo en civil en administrativo en fiscal pero la constitución es otra cosa por eso llegamos llegamos a resoluciones que dejan de ver el aspecto constitucional la teleología del estado el para qué existe una constitución y un estado es para satisfacer el bien público y nos vamos por aspectos legaloides y anulan la ley de la industria eléctrica se meten a anular todo el procedimiento legislativo porque es una falta de visión constitucional y eso es un aspecto de calado profundo es un aspecto de bóveda entonces si la gente que está ahí no ubica los elementos esenciales de un estado constitucional y se va por aspectos legaloides tienen el cajón del archivo ahí un asunto por lo demás trascendental que es el de los impuestos y lo que se ha robado en impuestos salinas pliego porque prácticamente es un robo apropiarte los impuestos y no entregarlos cuando si los cobraste a través de sus esas tiendas de abono pues eso me parece que es un aspecto central que ya debería haberse resuelto porque si tú tienes una visión de juez constitucional dices este asunto es relevante son 24 mil millones que le están haciendo falta al fisco pues yo hasta me desvelaría sabes que a ver con mi equipo de secretarios secretarios de la corte tenemos que sacar esto tenemos que sacarlo bien porque además es un pez gordo es un tipo que además se queja de todo en twitter se pelea con todo el mundo y hay que fundamentar bien esta resolución porque además urge es interés público es dinero que no está ahora mismo pagando este pues este señor entonces eso es lo que le ha hecho falta a la suprema corte o sea sensibilidad constitucional entonces volviendo al tema de marquititito pues señor sus administraciones panistas no han estado a la altura tampoco de los nombramientos de jueces constitucionales ni de jueces constitucionales entonces no tiene nada que decir porque además fue la peor época del autoritarismo en México con Fox y Calderón cuando la corte se debilitó muchísimo fue la peor época en que estos señores hablaban a la suprema corte mandaban a sus emisarios mandaban a amenazarlos paraban a los ministros con rifles de alto poder ahí están las declaraciones de ministros ahí están las declaraciones de incluso Genaro Góngora ministro en retiro también de cómo le hablaban por teléfono para manipular amparos directos entonces que no me vengan a decir que el elegir por vía del voto en última instancia como último filtro a ministros ministras y magistrados pues es un es un problema y bueno ya nada más termino para mencionar una cifra aproximadamente por ejemplo en la Ciudad de México hay unos 300 juzgados federales 300 titulares y magistraturas habrá también como unas 250 o 300 es el primer circuito es el circuito con mayor población es el que tiene más juzgados federales de lo civil de lo administrativo de lo penal de lo laboral de ejecución de sentencias juzgados especializados en competencia económica la Ciudad de México que es el primer circuito y el Estado de México que es el segundo tienen el mayor número de magistraturas entonces no es imposible pensar que pueden salir a hacer una campaña por un par de semanas unas tres semanas por distintos distritos escalonados o sea si yo quiero ser juez federal ya tenemos los distritos electorales federales o sea que no es no está en chino pues o sea no es ese escenario caótico que se nos está queriendo advertir por algunos pseudoespecialistas verdad y bueno con esto cierro mi intervención para escuchar también al maestro Paco Custoña gracias así es no es lógica y en eso se basa el derecho en que se puedan cumplir los ilogismos en que podamos tener siempre una argumentación que esté pues cercana a la lógica esto me refiero a lo que nos planteaba sobre pues la determinación del tribunal electoral del poder judicial eso creo que es el fondo de este asunto yo me quedo con eso doctor como es que pues no se pueden no se llega a los ilogismos y le pido al equipo que nos agrade para también a ti escucharte a ti querido Paco que opinas de pues esta nueva chicanada chicanada del poder judicial de esto que nos comenta el doctor Isaac de Paz de como es que caen una y otra vez en contradicciones no solamente con lo del tribunal electoral y las sanciones al presidente sino en estos clamores de marquititito cortés de que por ejemplo la ministra Batres no tiene la experiencia suficiente cuando efectivamente a su alrededor hay una serie de ministros y ministras que proceden del ramo fiscal del ramo civil que no tienen algún tipo de bagaje constitucional pero bueno ¿qué opinas tú de todo esto querido Paco? Mira Toño primero una observación ya que dijo con todo el doctor Isaac de Paz cuántos juzgados tenemos todo eso yo no me imagino a un aspirante a magistrado a ministro haciendo una campaña como un candidato a diputado federal o como un candidato a senador no pero sí me lo imagino convocando a foros en algunas colonias en algunos distritos convocando a reuniones con los vecinos de esos distritos dándoles a conocer cosas muy prácticas sobre su visión del derecho su visión de la justicia los imagino así este soy yo esta es mi visión no me los imagino como ellos de pronto parece que pintan no vamos a hacer campaña yo no los imagino haciendo una campaña con la televisión con la radio con los canales o las plataformas youtube con los grandes periódicos yo me los imagino yendo a las colonias yendo a los distritos este organizando eso a las plazas públicas los imagino convocando asambleas en los que conozcan el sentir de la gente es decir hay una clara ya distritación en este país de hace años la ciudad de México el estado de México son los mayores los otros van siendo este menos distritos pero ya está la organización política así que yo los imagino así Toño yo los imagino yendo dando a conocer su su experiencia su visión de la justicia su visión del derecho donde viven cómo han hecho sus bienes yo decía para mí es importante verdaderamente dilucidar si deben someterse o no a escrutinio creo que hay este un sentido común si todo mundo que reciba un centavo de nuestros impuestos tiene que someterme someterse al escrutinio ¿por qué? porque hasta hace poco quienes llegaban a las magistraturas a ciertos juzgados federales a ser ministros eran cuotas de partidos cuotas presidenciales así que y lo mismo pasa en el tribunal electoral del poder judicial de la federación hay que ver quiénes son quién los llevó allí entonces yo sí creo que todo ya con lo que dice el doctor Isaac de Paz si es viable si es comprensible que sepamos ciertas cosas en una campaña pero en una campaña política como tradicional sino como yo te decía pues que vayan a las plazas públicas que organicen foros que haya asambleas y que nos dejen decidir a nosotros si si se puede o no se puede si son merecedores o no merecedores y no no tienen que ser elecciones generales como de pronto me da la impresión de que nos quieren hacer creer no la verdad es que la ministra Norma Lucía Piña Hernández la ministra presidenta y otros ministros Javier Lainez Potizet lo he dicho casi todos ellos que llegaron con Felipe Calderón o con Enrique Peña Nieto se oponen a ciertas cosas ¿por qué? porque no no quieren perder privilegios ¿sí? porque en algún momento no litigaron porque no hicieron muchas cosas pero a mí me parecería que sería normal normal así que ya está el país dividido seccionado o bien dividido en distritos así que lo podemos hacer lo otro mira lo del tribunal electoral dice Marco que ya dijeron que fue una elección de estado yo no vi que dijera la resolución fue una elección de estado creo que ningún magistrado del tribunal electoral este se atrevería a poner eso pueden hacer algunos señalamientos para vislumbrar ciertas cosas interpretarlas pero no dicen que fue una elección de estado porque entonces se caerían muchas cosas pero este tampoco podrían probarlo si ya hay personajes que estuvieron adentro del INE Loreto Córdoba Vianelo Ciro Murella Mandón ya les aclaro no se configura una elección de estado no hay pero lo que veo pues es el derecho a pataleo el derecho a dejar contenta un poquito por parte de algunos magistrados dejar contenta a la oposición mire ya lo hicimos no podemos descalificar esto pero esto es lo que quieren es un poquito de pues ya me pateo pero por lo menos le voy a ganar algo lo otro lo dijimos en sin censura al principio Toño mira tiene la oposición por lo menos hasta los últimos la última semana de agosto para presentar pruebas presentar muchas cosas recursos lo que sea pero finalmente en septiembre creo que es el día 8 se tiene que dar a conocer la calificación final de las elecciones así que lo pueden retrasar hasta agosto y en septiembre el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación tiene que tener un dictamen y entregar la constancia a la de presidenta electa a Claudio no van a echar para la elección no quieren sí y lo que hace por ejemplo hoy Marco Cortés es montarse en esa narrativa que traían desde antes si todavía no entienden todavía no entienden lo que pasó no entienden el tráiler que los aplastó no entienden nada fue una elección de Estado no entienden nada es decir pero nos tratan de sembrar una narrativa que no se la van a vamos a comprar porque no le compramos la narrativa antes no la supieron vender no la supieron ejecutar entonces pero que están haciendo eso de hecho de pataleo otoño tienen de aquí hasta los últimos días de agosto aunque parece que el tribunal ya dijo que iba a adelantar la calificación que la podría dar el próximo mes este así que que vamos a esperar pues vamos a tener a esperar un mes y cachito de un show cómico mágico musical vamos a esperar la voz de Marco de cualquier panista de Alejandro Moreno Cárdenas metiéndonos en la misma narrativa que nos metieron durante casi un año van a poder otra vez no pero tienen derecho pues tienen derecho tienen derecho no han entendido que nadie les va a comprar eso Toño que ya estamos curados de espanto que los 30 casi 30 35.9 millones de votos deben decirles algo pero no les han dicho nada y de Xochitl es lo mismo ya dice que no quiere anular la elección la realidad si tuvieran sus manos la anularía aún con 30 puntos porcentuales de diferencia pero pues mientras que les queda Toño hacer ese show ese espectáculo que hacen en las redes sociales ¿cuánto les funciona? pues mira no les funcionó un año no les funcionó un año en el proceso electoral y el resultado electoral lo muestra pues en el mes y cachito tampoco les va a funcionar van a tratar de aprovechar todo para tratar de sembrar fue una elección de estado si hubo una elección de estado cuando ya los dos personajes que controlaron con mano dura al INE ya se los dijeron no configura una elección de estado puede haber irregularidades puede haber algunas cosas incluso se pueden documentar pero pues tienen su derecho Toño y hay que dejarlos y nosotros sentarnos y esperar decir hasta el 8 de septiembre puede darse la calificación final si no se si se da antes pues qué bueno yo digo ya debía darse haberse dado pero pues están en eso pataleo y es una este estira y afloja para ver hasta dónde pueden recuperar algunos escaños en cuanto se dé la repartición de representación proporcional Toño pero es un espectáculo que vamos a ver todavía un buen rato y que se va a empezar a tranquilizar o va a cambiar hasta el 1 de octubre cuando Claudia Shimon Pardo finalmente tome posesión como presidenta de la república primera presidenta de la república pero pues la oposición Toño acaban de perder todo todo literalmente la peor derrota de algo tienen que curarse como con estas narrativas con la elección de estado descalificando a personajes como la ministra Lenia Batriz Guadarrama pero lo tenemos que esperar Toño y así lo tenemos que aceptar y nada más hay que dar la pelea y hay que decir aquí que para eso son estas plataformas para decir la otra parte de la verdad y que la gente tome como lo tomó el 2 de junio la versión que ellos consideren correcta yo creo que en este sentido no lo digo yo lo dijo la fundación Reuters el mes pasado si los viejos periódicos los viejos periodistas tradicionales acaban de perder la credibilidad la gente se informa ahora a donde en plataformas como YouTube o incluso en TikTok pero pues hay que dejarlos que den su derecho de pataleo Toño no les queda otra y se estaban jugando la vida se la están jugando pero no entienden que este país no les hace caso Toño si no y la verdad es que les queda muy poco público y muy poca representación muy poco apoyo tan solo con el hecho de ver como es que pues vamos la gran mayoría de países si no es que todos no ha habido uno que se oponga la gran cantidad de países han estado siempre tratando esto con un gran beneplácito la llegada de la doctora Claudia Sheinbaum al poder esta nueva configuración no bueno este es el seguimiento a esta configuración política en México y podrán decir misa pero pues ya se les acabó el 20 y muy pocos les creerán en los medios de comunicación corporativos queridos compañeros yo les quiero agradecer que nos apoyen siempre con estos estas mesas tan interesantes y que bonito fondo tiene ahí el doctor Isaac de Paz Toño fíjate que yo le quiero preguntar a Paco Cruz qué opina de la elección de estar en el PRI esas sí son elecciones antidemocráticas autoritarias totalitarias de adeberas no payasadas o sea apoderarse de lo que queda del PRI de los escombros del PRI de los retazos del PRI pues ahí Marco Cortés que se informe con su colega amigo compañero de lucha brother carnal Alito Moreno pero quisiera preguntarle a Paco qué opina de esta pues última o sea el PRI genio y figura verdad hasta la sepultura Paco no sé qué opines doctor mira yo lo he dicho es una es una pelea entre mafias quién de los PRI istas es honorable fíjate nada más para decirlo este Dulce María Sauri Driancho involucrada o vinculada vinculada al primer Pemex gay más de 3 mil millones de pesos que se desviaron de Pemex de Pemex a la candidatura de Francisco La Bastida Ochoa ¿Quién entregó Yucatán o quién va a entregar Yucatán a Morena el PAN ¿Quién entregó Quintana Roo a la oposición el PRI este Enrique Ochoa Reza el peor dirigente en la historia que ha tenido el PRI ese PRI de Ochoa Reza Clavillazo lo llamaban los periodistas entregó entregó a Morena la presidencia en 2018 es decir a mí Manlio Fabio Beltrones personaje que tiene cuentas pendientes las cuentas en Andorra las cuentas de su hija el espía mayor el segundo espía mayor de este país con Fernando Gutiérrez Barrios puro pillo sinvergüenza doctor para mí es una pelea de mafias una lucha entre mafiosos en el que no hay nada de honorable y que están peleándose los despojos de un cadáver el PRI está muerto lo dijimos hace tiempo va a vivir si todavía seis años porque tiene diez por ciento de la votación pero que se están peleando como doce mil millones de pesos que va a recibir el próximo el PRI en los próximos ocho años eso de prerrogativas federales las prerrogativas estatales aparte pero ¿quién hay verdaderamente honorable en el PRI para pelear el PRI? nadie doctor son peleas entre mafias entre sinvergüenzas entre personajes que se pueden leer la mano porque todos son gitanos y todos son sinvergüenzas yo te decía estos porque todos se entregaron el país a Morena en este caso sea el PAN sea el PRD el nombre que tú pongas de los opositores a Alejandro Moreno Cárdenas yo ayer recordaba nada más hay que ver los carros que se compró Alito Moreno que presumía los McLaren pero pues eso lo podemos comparar con las cuentas de Manlio Fabio Beltrán Manlio Fabio Beltrán Rivera y las cuentas de sus hijas en Andorra todos tienen una colísima larga y es una pelea entre mafiosos que la vamos a ver un buen rato doctor hasta que salga el mafioso y medio y por lo menos en mi pueblo dicen diferente tú sabes doctor dicen para cabrón cabrón y medio pues estamos esperando quién va a ser ese mafioso mafioso y medio que se va a comer el PRI por lo menos hasta ahorita Alejandro Moreno Cárdenas les ha comido todo el mandado porque tiene todo a todo el PRI bajo control pero pues todos son mafiosos doctor así que sí para elecciones de estado ellos que la hicieron históricamente hoy pues están luchando ya por lo último que les queda pero a través de qué de mafias de vicios y de engaños muchas gracias estimado maestro siempre tan lúcido con estos comentarios porque es alguien el maestro Paco Cruz que conoce la génesis PRI al ser originario del Estado de México y al haberlo padecido todos los que somos originarios del Estado de México pues hemos padecido en carne propia a esta mafia pues muchas gracias Toño y también al público por su atención y pues al maestro Paco por su siempre grandes intervenciones un gran periodista y pues bueno por aquí estamos por favor si son tan amables de compartirnos sus redes sociales para que la gente se ponga en contacto con ustedes se los voy a agradecer muchísimo compañeros gracias Toño bueno en lo particular Isaac de Paz ahí está en arroba Isaac de Paz con K en X o Twitter y Isaac de Paz González en mi canal de YouTube para que se suscriban y compartan mi contenido muchas gracias Toño y pues buenísima tarde para todo el público sin censura de todo el mundo gracias al doctor Isaac de Paz Paco por favor también compártenos tus redes sociales si eres tan amable Toño pues yo primero un abrazote a los dos al doctor Isaac de Paz que siempre es un placer la verdad es que me me encanta este participar van en mesas con el doctor porque aprendes un buen contigo igual Toño un abrazote de fin de semana para los dos yo ya sabes arroba Paco Cruz Jiménez en X antes Twitter Francisco Cruz Jiménez en Facebook y nos vemos el lunes Toño doctor buen fin de semana gracias por las clases que nos das aquí muchas gracias buena tarde ahí tiene usted al periodista y escritor al queridísimo Francisco Paco Cruz ya el jurista y constitucionalista al doctor Isaac de Paz González aquí aquí en Sin Censura y le pido